hey que más en este nuevo tutorial te voy a enseñar a crear un efecto de texto como de carta 3d que se voltea fácilmente y no sólo vas a poder utilizar y animar textos sino que también puedes utilizar para animar otras cosas super cool esto para que le de un flow diferente a tus proyectos audiovisuales todo lo vamos a hacer directamente en after effects así que ya sin hablar mucho vámonos a after porque yo estoy en after effects donde vas a aprender vas a aprender a hacer esto no se ve muy bien porque tengo un cuarto pero si lo pongo así estas son como unas cartas de tarot no y yo lo hice también con texto hello by es lo que te enseña de hacer y es cuestión señala cómo puedes con este ya he hecho a poner cualquier otra cosa una carta algo así entonces lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer es una composición a 1920 x 1080 esto lo vamos a llamar final 24 4 10 segundos está cool ok vamos a hacer un nuevo sólido esto para crear un background yo tengo ya en amarillo si lo dejar usted utiliza en el color que ustedes necesiten aquí déjame acercarme aquí voy a poner esta vez un cuarto ok te lo voy a bloquear para que no se mueva lo otro que voy a hacer es crear una nueva composición de 1080 x 1350 en las dimensiones que quiero utilizar a poner aquí text en inglés y el segundo aceptar esta que está aquí es la presencia es indicación roja es un apriete mayúscula o que voy a irme aquí a esta herramienta no tengo color blanco lo que quiero blanco y vamos a crear un nuevo sólido que se ajusta el tamaño de la composición voy a darle a ese para la escala y ahora porque la hice así no creo un sólido es porque quiero voy a ir a crear propiedades de esta capa de formas voy a darle enter va a renombrar los background y aquí en contenido en esta opción de redondez lo llevo como al 20 por ciento un poquito más como al 110 por ciento para poder tener las esquinas redondeadas es lo que quería hacer ahora si bloqueo nuevamente este background y voy a crear un texto usted utiliza la tipografía que ustedes quieran pero utilizar esta tipografía que me gusta que se llama de mío yo creo que tengo grotex aquí vamos a ver o esta que se llama class grotex ball está gratuita voy a escribir aquí el texto voy a escribir hello y vamos a ajustar un poco se va a quedar ese color voy aquí a carácter ahí ok siempre les digo que tengo esta herramienta de mister jorge que es para centrar el ancla el anchor point el punto de anclaje de los textos y lo voy a distribuir voy a crear un dos tres cuatro cinco y los veis distribuyendo para que queden como yo quiero pero que queden así todos mal después nuevamente voy a alinear los alinean todo ok y lo voy a dar a esta opción para que lo distribuya el mismo tamaño lo otro que voy a hacer es nuevo y secundario nuevo voy a crear un nuevo objeto nulo y los voy a enfrentar los cinco textos y ya es en la escala a coger un poco y aquí en la posición p para la posición ajustó como yo quiero como son cinco voy a poner el hello del medio justo aquí al centro y de utilizando aquí voy a darle aquí imágenes seguros para títulos de acción en esta opción ok ya cree este puede hacer aquí vamos a renombrarlo y justo aquí en el panel proyecto control de texto tutorial 2 lo voy a abrir y lo que voy a hacer es cambiar los textos lo que voy a hacer es seleccionar los togales control de clic secundario acá y de buscar esta opción y se muestra el texto de origen la línea del tiempo y lo que voy a hacer es dame abrir espacio aquí extraerme este esto quizá de texto origen a una sola las cuatro textos porque ahora qué pasa si yo cambio este y pongo por menos by se cambian todo y no tenemos que hacer una por una sólo que quería hacer pero aquí lo otro es que ese en el objeto nulo voy a agrandarlo un poco allí queda lo ajuste con el objeto nulo a mes a todas estas composiciones que no estamos utilizando ok tengo esta y esta me vengo al final y me va a traer estos dos textos por encima del background y es en la escala vamos a ajustarlo que quede allí está bien 65 me convocan 65 65 está bien ok ahora lo que voy a hacer es convertir estas dos capas en en 3d para quedar nuevamente un nuevo objeto nulo o por encima lo convierto también en 3d y voy a emparentar estas dos textos a su objeto nulo r para la rotación en y y como le digan cuál es esta en la posición vamos a echar un poco hacia atrás y es en la escala poner aquí menos primero destildo esto que es para que la proporción sea al mismo valor sea proporcional o sea el tamaño lo quita poner aquí menos 65 y ahora si yo roto aquí bye hello pues como estaba antes 65 que va a ver al revés entonces por eso puse menos 65 ahora yo lo que voy a hacer es aquí voy a crear un keyframe rotación y y quizás como un segundo bye a primero 15 ponerlo en cero y a un segundo así bye que sería 180 voy a poner que sí 1 2 3 quizás 1 20 cuadros para ver 10 20 no menos 15 1 2 3 4 5 15 cuadros 1 15 y quizás aquí esto es un segundo serían 24 no serían 10 20 1 2 3 4 y aquí voy a volver un poco loco voy a poner aquí ahí entonces vamos a tener esto primero luego buff ok obvio esto 15 cuadros 10 1 2 3 4 5 copió este aquí se encontrarse control v y luego mover y lo que voy a hacer ahora es un segundo más 10 20 1 2 3 4 puedo traerme quizás ok vamos a moverlo aquí hello de nuevo como es lo que tenemos tenemos esto unas vueltas muy locas y luego se lo que hace es excepción a todo voy a darle f 9 y al que esto creo que sea un poco más rápido los pego un poco para ver cómo se ve aunque me gusta ahora aquí en el relojito de rotación voy a darle alt y voy a irme aquí a menú de lenguajes de expresiones propiedad y voy a elegir esta que dice luz autoración y tenemos algo como esto para que se cree un luz ok ya tenemos ya teniendo este loop lo que voy a hacer es seleccionar estas tres para hacer una precomposición voy a crear animar todo en inglés en inglés como si fuéramos gringo animación y dejo esto aquí transferí todos los atributos y ajustar la duración ok mayúscula cambia este color el fucsia ahora lo que voy a hacer es crear un nuevo nuevo sólido importa el color puede ser blanco importa el color realmente y a esto le vamos a poner un nombre entre se llama map mapa vamos con un efecto que se llama degradación de degradado en español esto como rap raping no sé no sé cómo se dice en inglés y aquí voy a invertir los colores por dejar así esto lo voy a ocultar y buscar un efecto que se llama desplazamiento de tiempo este que aquí desplazamiento de tiempo lo agrego animación y aquí elijo mapa en capa desplazamiento de tiempo va a ser un mapa y vamos a hacer algo como esto aquí tenemos que elegir efectos y máscara para que se pueda ver primero vamos a tener con los valores que están allí así 1 y 60 se va a ver así vamos a estar esto esto vamos a poner un poco más pequeño vamos a poner 0,9 no mentiras 0,5 o 2 creo que 0,2 está bien para que sea más suave que lo tienen y este resolución de tiempo que tengo aquí que es en fps a poner a 120 para tener esto si quieren que es muy rápido pero volvemos a que la animación up seleccionó todo alt y quizá lo puedo llevar a cinco cuadros hasta cinco segundos perdón para que sea quizá un poco más lenta más suave voy a afinar nuevamente y vamos a tener esto es súper fácil de hacer y lo pueden lograr en simples pasos al principio le dije que le iba a enseñar cómo pueden cambiar esto es muy fácil bueno yo tengo aquí las composiciones al mover todas estas composiciones a una carpeta para tratar de mantener un orden tengo estas que llamé tarot creo que se llaman card animation estas que están aquí en render 2 se llaman son imágenes son unas imágenes que exportes desde illustrator están aquí se llaman tarot 1 y tarot 2 entonces qué pasa por ejemplo esta animación la idea de aquí sería reemplazar estas dos estas dos capas pues yo le diría que esta animación vamos a ir aquí control de los duplicamos en el proyecto para poder alterar sin que la otra tenga cambios voy a eliminar esto y mover las imágenes una tarde estas dos y voy a hacer prácticamente lo mismo lo otro sería es que si tienen la misma configuración las las composiciones solamente arrastrando y presionando al pueden cambiarlo pero aquí estas tarot tarot 1 vamos a ponerlo aquí abajo seleccionó lo que quiero cambiar text tutorial tarot 1 alt la traigo y automáticamente va a tener la misma característica y propiedades del anterior como se acordarán una escena más chico entonces aquí lo vamos a agrandar un poco quizás allí está bien y este tarot 2 alt y esto es como es 258 vamos a poner esto en menos 258 tendríamos que poner esto así 258 cambiamos aquí ponemos 258 para mantener y aquí sería menos 258 y ahí tendríamos se ve cierto si nos volvemos ahora al final necesitamos ahora al final ya hicimos la animación 2 vamos a hacer lo mismo animación 2 alt para sustituir animación 1 y aquí va a tener lo mismo y ya estaría simplemente presionando alt y cambiando las capas las composiciones creadas pero esto haya servido y puedan crear este efecto brutal de texto o utilizando otros elementos como imágenes he llamado texto 3d card cartas en 3d y espero se lo vacilen si tienen dudas o preguntas a no saber en los comentarios en un siguiente vídeo tutorial compártese a alguien que lo necesite